¡Paro! ¡Vale, silencio! En 3, 2, 1... Eres muy malo, puta, ¿de qué te quejas? Te pones el pelo pa' camuflar las orejas Me tocan contra el nexo y en flama moraleja La flama quema el nexo de unión de vuestra pareja No sé si sabes lo que digo, puta Son palabras que yo suelto y que el público las disfruta No son pensadas, sed la rima bruta A la que aunque no te esperabas, tu cabeza ejecuta Mira, cosas claras como que respeto a mi vieja Ojo, como en la sudan todas mis orejas Contraflama tiene una moraleja No es tan malo que si te viola, su moral se queja Yo no parto como quiero, nego en el terreno No te tengo miedo y tú ya te quejas Lo hago bien, pero no va a entender El bote te lo doy, yo pago a tu caneja Ojo, no tienes miedo dentro del terreno Pero me parece que ahora mismo no eres bueno Tú sí que tienes miedo dentro del terreno Como Bartomeu cuando ponas enero Y me la saco como quiero subnormal Si tú eres un tonto y tú eres un pimpín Respetas a tu vieja, claro que sí Hasta que le pegas por decirte lo que no quieres oír Tu vieja es una zorra, por eso le rajo la barriga No entiendas que te folle, loco, aquí no tiene intriga No puedes hablar de Bartomeu Y me pasa más que nada porque vas a perder ya la liga Te vas de espalda, no lo entiendes, hijo puta Vas a verlo en la batalla, yo tengo paciencia A ti desde lejos se te notan las careñas Y vas a durar menos aquí que la independencia Vale que sí, el público te sentencia No dura la moral, tampoco tu cabeza La putada es que no dejen votar a un pueblo libre Y que luego nos hablen de democracia y moraleja No sé si sabes lo que digo, subnormal Nosotros somos como el piezas y el jona Tú el payaso más triste del peor circo de Roma Que de tanto contrarquista se ha convertido en una broma ¡No! ¡No te vale! Igual no, se está boxe de él Se sale negro En tres, dos, uno ¿Qué quieres que me cae el nene y el pene? Yo te introduzco Soy un diamante legal de lujo La diferencia es que no es broma Pero esa maritona sin neuronas Es un chiste de mal gusto Lo parto bien porque así va la cosa Te metes con mi vieja No sabes esta cosa Ahí tú la golpeas Pero hay una cosa Golpea a un mortal No supera a una diosa Pero me parece que te quemo Yo estoy haciendo guapo Y en el beat te parto el cubo de no Es una broma de mal gusto Tu mal gusto nego Mal gusto en el rap Cuando te masturbas con deno Y me la saco como quiero, subnormal Lo estoy haciendo guapo cuando te suelto la crem Han echado al Hander y el RC Esto es comparar Barcelona, hospitalet Barcelona, hospitalet Espera, espera, espera Espera, espera que se acaba Es la última, es la última Piénsatela No, tío, yo quiero palabras ¿Te la digo yo? Pero no te flipes Si te la digo yo ya sabes cuál es Es una normalita, lo pongo en ahí Tres, dos, uno Mala nena Ha dicho esa, como la sabía cabrón No entiendes de la competición Te follaría Solo sueltas tonterías No hables de la droga Delante de mis flotas Que venden a su familia Si quieres ver lotes y filia Yo te parto Porque no eres para el trap Nada apto No entiendes, no puedes hablar De fallas o te explotas No más quieres plástico Y que te metes Pa evitar un asesinato Tiempo, ¿no? Ha empezado a Baro Sí, negro Tiempo Cuidado, cuidado, Nexo Jurado, jurado Cuidado, Nexo Tres, dos, uno Se le lleva a Baro y Saaay